Si te llamo a mi lado en este sueño tan anulado Mañanas, nubes rojas, nivernales Estás conmigo, ay, ¿con quién más estás? Juanita Dientes Verdes Juanita Dientes Verdes es una leyenda de una hada mala que devoraba niños en las orillas de los lagos Pero lejos de una fantasía es una realidad paisa Uno de los mejores grupos de rock hecho en Colombia Su primer trabajo se llamó Juanita Dientes Verdes Y el segundo y más reciente se llama Plumas de Pato Quien Guido Isaza, su vocalista, lo ha definido como rock de morbo equilibrado Y el segundo y más reciente se llama Plumas de Pato Y el segundo y más reciente se llama Plumas de Pato Juanita Dientes Verdes como rock de morbo y criba, sino los mismos medios. En el cuento que manejamos, somos morbosos sin ser morbosos, pues jugamos con los extremos. En este momento yo no vivo de mi música, pero, o sea, es un movimiento, es un movimiento muy fuerte, cosa que nunca se ha visto aquí en Colombia y, pues, países como España, Argentina y México están influenciando mucho a Colombia y a las bandas de aquí del país. ¡Gracias! Juanita tiene los dientes verdes y la conciencia de rojo. Creo que es rojo, como con el morbo. Creo que es mucha euforia. Creo que el color adecuado sí es rojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!